¿Cuál es el objetivo de los objetivos de aprendizaje que quieres cumplir? Primero de todo, como recursos a nivel intrínseco, es muchísima motivación por consigo mismos. Porque para poder gamificar, en realidad tienes que tener claro que tienes unos objetivos de aprendizaje que quieres cumplir. Con lo que, si tienes esos objetivos, también tienes que crear un tipo de evaluación correspondiente a ver si dentro de tu experiencia de juego que vas a crear, se han conseguido esos objetivos. Segundo, tener muy clara qué dinámicas quieres generar. Si son dinámicas cooperativas entre estudiantes, si son dinámicas más competitivas. Y a partir de las dinámicas, pensar en las mecánicas de juego que te pueden ayudar a crear esas situaciones. Si tiene que haber una progresión, si tiene que haber alguna recompensa, si tiene que haber algún tipo de duelo, cómo lo haces. Y sobre todo, qué narrativa le incluyes para que el estudiante se sienta mucho más atraído por el tipo de viaje en el juego que está a punto de desarrollar, que no un tipo de clase más magistral en ese aspecto.